Gracias por continuar con nosotros en el estudio. ¿Quién cree que tengo aquí? ¿Quiere que le cuente un Manel? ¿Qué? ¿El Manel? ¿Cómo estás? Eso te la sabes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Un gustazo tenerte por acá en la comarca Lagunera. Gracias, gracias. Fíjate que íbamos a despegar a las 7.15 de la mañana, 7.30 y ya estando para llegar a la pista, nos dicen, oigan, pues vamos de regreso al edificio terminal, no vamos a despegar, hay una luz en el tablero que nos impide despegar y pues nos tienes que regresar a cambiar de avión, pero no faltó el guante que pensaba, ¿cómo que? Digo, pues, güey, si está una luz ahí prendida, ¿cómo fregados? ¿Qué tal que en una de esas tu asiento es el que se va disparado? Pero bueno, aquí estamos, logramos llegar a tiempo. Y bueno, por supuesto con esta obra que ya estábamos esperándola acá en la región, otra vez, papá. Otra vez, papá, ¿cómo ves? Yo te preguntaba si la habían escrito especialmente para ti por todo lo que conlleva, ¿no? Sí, haz de cuenta que sí. Y déjame decirte que esta obra es argentina, se puso con mucho éxito en Buenos Aires. Y entonces el autor me buscó a mí, que es un autor que ha escrito obras de teatro increíbles argentinas que ya las hemos hecho para cine. Y él me dice, Ada, tengo un libro que lo transformé en teatro y es de dos personajes. Vaya, el papá, que es mayor de 50, que tiene una hija de 30 y un hijo de 27. Que casi no se da ahorita. Que casi no se da eso. Y dice él, estoy feliz porque así empieza la obra. Y yo estoy feliz de estar divorciado porque el tiempo es para mí, el dinero es para mí. Y dice, el único problema es cuando te vuelves a enamorar. Y es lo que le pasa a este tipo, que le pasó al autor en la vida real, a Daniel Dátola. Y entonces yo me divorcié, en mi vida real me divorcié. Y dije, no más, no me vuelvo a enamorar. ¡No me vuelvo a enamorar! Oye, ya tráguese un chupe y unos dados para... Está buena la plática. Y entonces yo dije, no, ni me voy a enamorar nada. Y pum, te toca. Y me tocó como al autor, como en la obra del teatro, enamorarse de alguien, inclusive hasta más joven que tú. O sea, a mí me tocó enamorarme. No anduve pidiendo yo el INE para ver de quién me enamoraba. Entonces, ella, mamá primeriza. Ella, mamá primeriza. Yo ya tenía dos hijos, pero yo hace cuenta que no había aprendido nada. Lo que aprendí se me olvidó. Claro, es volver a empezar, es de nuevo. Y es volver a empezar, así lo dice la obra. Por ahí yo me enteré también que tú, bueno, para la promoción de esta obra, no sé si sea cierto, le habías hecho una broma a tu hija. Sí, caray. Le hice una broma. Cuéntanos de esa obra. Pues le hice, por ahí debe estar en Instagram, la subí yo hoy, ella la subió a TikTok y todo, pero por lo mismo que se llamaba otra vez papá, las dos ocasiones de mi nuevo matrimonio, donde le he dicho a Paola que voy a ser papá, quieras que no, es como... Pero le digo, a ver, Paola, ¿qué querías? Que me quedaba como monje en algún lugar. Es cierto. Y aparte Carla, que se lleva muy bien con Carla, con mi esposa, pues Carla nunca se había casado y no había sido mamá. ¿Qué quieres? ¿Que adoptemos un perro? Dice, pues mucha gente adopta un perro. Pues yo no quiero. Pues es que las mujeres como hijas somos más celosas. Son muy celosas, Paola. Y el papá de nuestro príncipe azul y que se nos vuelva a casar y que vuelva a tener otro bebé, nos dan en la torre. Pero ella estaba así diciendo que no sea niña, que no sea niña. Entonces, de nada servía la broma si yo le decía, vamos a tener otra vez otro niño. Entonces, ahí en la broma le digo... Sí, que era niña. Y va a ser niña. Y dice, no, es broma. Le digo, no, no es broma, es niña. Le digo, ¿qué? Y era otra vez papá. Y dije, ¿qué puedo hacer? Que me diviertan, que le haga una broma, porque Paola es también muy bromístico, que caiga completamente de boca en la broma y que al mismo tiempo pueda promocionar la obra. Y cayó excelente. Y cayó redondita. Sale una mesera de atrás y le dice, Paola, te la comiste toda. O sea, hágame el favor. Hágame usted el favor. Voy contigo a la calle para que me digas el estado del tráfico allá en la avenida. Del tiempo. Oye, ¿cuál? De estado en las calles y avenidas y todo. Pues aquí crecí. Yo fui un chamaquillo ahí, pues iba a la escuela esta... ¿A cuál? A la Héroes de Nacosari, que luego ya se quemó. La que se quemó. Yo pensé que me estabas cotorreando. No, sí te estoy cotorreando, porque no, no, no. Yo digo, en todas las ciudades tiene que haber una calle Hidalgo. Mira, y siempre te... Uno dijiste Cuauhtémoc y es una de las principales. Pues casi, Cuauhtémoc, Hidalgo, Benito Juárez. Tírale, ¿cuál otra? No, pues sí tiene una. No va a haber una que se llame Calle Jacobo Zabludowsky. No va a haber, pues no va a haber. Pues ya me cotorreaste y tenemos la Carmen Salinas, que en paz está. Ah, Carmenita Salinas. Carmenita, que la queremos mucho también. No, y le mando un saludo a mi querido Abraham Zabludowsky y a toda la familia. A toda la familia. Hidalgo, pues a invitar a lo que será esta puesta en escena. Ya, nueve. Ya queremos estar ahí. Oigan, nada más les voy a decir a la gente de la comarca, a toda la región donde llega el noticiero, que nada más hay una función. Ah, solo una. Nada más una, ocho de la noche en el teatro Isidoro Martínez. Isauro Martínez. Teatro Isauro Martínez. Ya me confundo, pero es muy bonito teatro. Yo creo que ya estuvimos ahí una vez. Es un súper teatro. Emblemático y representativo de nuestra comarca. El Isauro Martínez, ahí vamos a estar una única función, boletos ahí en la taquilla del teatro. O en New Ticket, creo que es New Ticket. Podemos comprar en línea también, ¿verdad? También en www.papa que compres. A ver. www.papa.com. Anda, nomás que yo estoy peleada con la tecnología aquí. www.papa.com. Cómprate esos tres de adelante. Quiero los de... ¿Van a ir alguien más de aquí para comprarle los boletos en línea? No. Levante la mano. ¿Quién levante la mano? Bueno, pero nos hacen transferencia. Porque no se queden. Porque no vamos a comprar los boletos. Yo me voy a ensaltar con seis boletos, ¿no? Yo ya compré los míos y estaré por ahí a las... Un poquito antes de las ocho de la noche. ¿Cómo los compraste si te está pidiendo la tarjeta y no la estás dando? No, es que ya estoy ahí agregada. Ya, ya. Estoy agregando. Eres socia de New Ticket. Eres socia de New Ticket. O tanquillas del teatro... Es que no puedo decir teatro Martínez. Teatro Isauro Martínez. Teatro Isauro Martínez. Y luego la raza que diga, oiga, pues yo quiero a Monterrey. ¿A cuánto está Torreón de Monterrey? Dos y media, tres horas. Pues la raza que diga, oye, pues no, no alcancé boleto o no podía yo ese día en Torreón. Se arrancan para allá, después de celebrar a mamá, el 10 de mayo, el 11 en Monterrey, en el Auditorio San Pedro. Para la raza que diga, yo me lanzo a Monterrey. Mi hija estudia ya, ya que se vaya para el teatro. Órale, hey, hija. Sofí, te vas para allá. Sofí, te tengo una noticia. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre, porque fue una borrachada. Sofí es celosa también. Hace veintitantos años. Ay, hace veinti... No, mi hija tiene veinte y nosotros nos entrevistamos hace veinticinco años. Qué casualidad que nos entrevistamos hace veinticinco y nació Sofí. Y nació Sofí. Qué casualidad. Hay que hacerte una prueba de ADN, Sofí, ¿eh? Porque capaz que sí. ¿En una de esas tiene la ceja así grande? Sí, es muy cejona. Ahí está, chiva, ahí está. Sofí, Sofí, ve al teatro y te voy a dar todos los domingos que no te he dado. Ojalá, esto sí sería muy buena idea. Para que a poquine para la casa. Adal, ya nos tenemos que ir al corte. ¿Cómo? Bueno, al clima. Pero recuerden, próximo 9 de mayo, 8 de la noche, Teatro Isauro Martínez. Compren taquilla, compren línea, hágalo como yo. De verdad, disfrute esta puesta de escena. Gracias. Otra vez, papá, sé que va a encontrar algo para usted ahí. Es una comedia. Una comedia de locura. Todo el tiempo risa, risa, risa. Y al final, al final sí es como un rollo al corazón de decir, ay, caray, cómo le hicieron mis papás. O sea, cómo le hicieron. Cómo pasó todo esto. Exactamente, te preguntas muchas cosas. Y todo eso va a estar ahí relacionado con sus historias. Ya lo verá. Diviértase. De eso necesitamos este próximo 9 de mayo. Venga. Gracias, Adán. Vamos al clima. Sí, gracias. Vamos al clima. ¿Cómo está el clima? Fanny, con Fanny. Fanny, venga.